¡Suscríbete al canal! Tenemos que gobernar para ustedes. Y yo quiero decirles, y ojalá estén en la vuelta por los cubículos de cada uno de los requeridores para que vean un buen trabajo, para que vean cómo están en las cajas y atendiendo las causas, cómo chamean en las comisiones. De verdad, lo están haciendo. Y el que no lo haga, que la historia lo juzgue. Y lo juzgarán ustedes. ¿Por qué es que tú así pasas entre los medios y declarar y decir y hacer notas a modo que el pueblo los juzgue?